Y en este viernes tenemos el sector de los datos del tiempo. Para contarles amigos que en Santa Cruz de la Sierra la temperatura a esta hora es de 13 grados, la mínima de la madrugada fue 11, la máxima llegará hasta los 16. Una jornada bastante fría en Santa Cruz de la Sierra. Abríguese muy bien porque aparte que el termómetro se va a elevar tan solo hasta los 16 grados, tendremos fuertes vientos que soplan del sur a una intensidad de 24 kilómetros por hora. Jornada fría, atentos en este viernes comenzando el fin de semana. A Montero, 12 grados fue la temperatura mínima, 3 a esta hora, la máxima será de 17. Tómese algo calentito, mande bien abrigados a los pequeños al colegio porque hoy tendremos mucho viento. En Camiri, 7 grados la temperatura actual, 5 fue la mínima, la máxima para esta tarde llegará a los 16 con un cielo nublado. Queremos saludar en este 15 de junio, mitad de mes a nuestros amigos de Valle Grande, 5 grados a esta hora, 3 fue la mínima, 15 será la máxima. Atentos con las posibles heladas en los Valles Cruceños, temperaturas bastante vacas tempranito. Roboré, 11 grados la temperatura actual, la mínima fue 10, la máxima será de 17 grados. Tendremos una tarde soleada, aunque bajas temperaturas también. San Ignacio, 13 grados fue la mínima, 15 grados la temperatura actual, la máxima será de 24. Y en Puerto Suárez, comenzando el día, 11 grados en la madrugada, 13 a esta hora, 20 tendremos en horas de la tarde. Quieren planificar su fin de semana, sea ese churrasquito o no, para ver los partidos del Mundial. Sábado será muy frío tempranito, 11 grados, sin embargo para la tarde tal vez podríamos salir al patio de casa con 19 grados, aunque esto no asegura que será un día soleado. Domingo sí tendremos clima agradable, aunque será una mañana con 12 grados, la máxima será de 22. Lunes también subirá la temperatura, pero solo en la tarde hasta los 25, porque en la mañana mucho frío, 11 grados será la mínima. Martes y miércoles, temperaturas que van tempranito entre los 16 y 17 grados, por la tarde 27 y 28. Subirá la temperatura, pero recién desde el domingo, hoy y mañana, abrigarse muy bien en Santa Cruz Capital. Continuamos.